Gracias, buenas noches. Aproximadamente una hora más tarde de lo previsto, inició el acto de proclamación al que asistieron 3.291 candidatos que obtuvieron el triunfo en las pasadas primarias simultáneas. La llegada del candidato Gonzalo Castillo marcó el inicio de la actividad en la que no faltó la ovación de los presentes. Al pronunciar su discurso en agradecimiento a la población que votó por su candidatura, Gonzalo Castillo llamó a la reunificación de la familia peledeísta. A los compañeros y compañeras que compitieron limpiamente, pero que en esta ocasión no resultaron favorecidos. A todos ellos les digo, aquí tiene cada quien su espacio. En las grandes tareas y acciones que emprenderemos, aquí está su partido que lo valora y cuenta con todos y con todas. Similar posición tiene el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que manifestó que el partido trabaja para obtener la victoria en las elecciones generales del 2020. La antesala del triunfo de mayo de Gonzalo Castillo va a ser el triunfo de febrero de todos los candidatos a las alcaldías y a los distritos municipales. También tuvo unas palabras el reelecto senador Rubén Cruz. Y así como cuando se triunfa y se celebra, hay que tener la dignidad también de felicitar y de abrazar a los que no tuvieron la suerte de ganar. En la proclamación no estuvo presente el presidente del PLD, Leonel Fernández, como en la ceremonia del 2015 y del 2011. Sin embargo, algunos candidatos de su corriente, como los senadores Félix Bautista, Amarili Santana, Dionis Sánchez, entre otros, participaron de la actividad, pero rehusaron hablar con la prensa. Convirtamos cualquier dificultad que se nos presente en una oportunidad para avanzar en la conquista del pueblo dominicano. Hasta el momento no se han informado las razones de por qué el presidente Danilo Medina no estuvo presente en el acto de proclamación de los candidatos de su partido. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.